Bueno, y para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, le agradezco muchísimo al presidente del comité directivo estatal del PRI, Alfredo Ferrari Saavedra, que el día de ayer fueron, fue ratificado junto con la secretaria general Corintia Cruz Oregón. Alfredo, buenas tardes, estás en Unin Noticias. Muy buenas tardes, estimado amigo, saludando de primera instancia a tu amplio auditorio, y en efecto, el día de ayer sesionamos en consejo político extraordinario, los militantes, que somos miembros del consejo político, y ahí, después de un registro que hicimos el pasado sábado de nuestra candidatura, se aceptó por por decisión de los consejeros que asumiéramos la presidencia sustituta, habíamos cubierto de acuerdo a lo que establece el ciento sesenta y cuatro del estatuto, una diligencia interina, la separación del encargo de nuestra amiga Elizabeth Morales, y Corintia y un servidor asumimos durante sesenta días del interinato, y hoy estamos ya en condiciones para poder concluir el proceso para que fuimos electos desde el pasado mes de enero del dos mil catorce. ¿Qué, qué, qué duración tiene este proceso como tal? ¿Cuándo finalizaría su su dirigencia, Alfredo? Dos mil catorce, dos mil dieciocho, sí, eso es lo que sea, pero digo, a final de cuentas, este, este, este es un, este, somos un partido que construye día a día, y que el, y en política no se, y estaríamos cubriendo los tiempos, yo tengo muy claro que hoy, intensamente trabajaremos en el dos mil quince, a partir de hoy, hoy en este momento voy en ruta hacia San Andrés Tuscla, haciendo el trabajo de partido que todos los días hemos estado acostumbrados a hacer, comunicación cercana con nuestros cuadros, comunicación cercana con la militancia, y la periodicidad del periodo es dos mil catorce, dos mil dieciocho, al interior de nuestro partido, ¿Sí? Seiscientos cincuenta consejeros los los eligieron por unanimidad, estos seiscientos cincuenta consejeros representan a todas las corrientes del partido, Alfredo. Bueno, representan a lo que hoy el priismo tiene, nuestro mejor capital, es nuestra gente, es nuestra gente, y estamos muy de cerca trabajando con ellos. De efecto, son los que han integrado, es un periodo también al interior del partido, que vence en agosto del dos mil quince, también fueron electos a través de dos mecanismos, este, elecciones ex oficio, y este, y a través del mecanismo de consejeros electos de la estructura territorial y sectorial. Entonces, este, pues vivimos al interior siempre profesos muy, muy intensos, muy, muy al interior, y hoy estamos trabajando muy de cara a esto, ¿Sí? El el Partido Revolucional Institucional llega unido al proceso federal del dos mil quince, Alfredo. Yo creo que llega llega unido y fortalecido. Hemos trabajado en la construcción, somos un mosaico social muy heterogéneo dentro del PRI, y cabemos diversas expresiones, todas tienen su lugar, todas tienen su respeto, y con todas trabajamos intensamente día con día. Nuestro éxito como partido es partir a veces al interior, ¿Por qué no decirlo de disensos? Pero al final, los PRIistas luchamos y privilegiamos siempre por los consensos. Esa es una parte de nuestra formación, de nuestra génesis, diría yo, y muy contentos de hacer nuestro trabajo, y con el orgullo de ser un PRIista de toda la vida, ¿Sí? Para obtener esta responsabilidad de dirigir a nuestro instituto político. Ya lo dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa, unidad no significa pensar igual, se vale disintir siempre cuando sea el seno del partido. Se vale y se respetan, es nuestro líder y aliado y jefe político lo lo expresó ayer en casa, en un ante nuestro órgano colegiado del consejo político, y nos ratifica lo que nosotros tenemos muy claro, coincidimos y tenemos tenemos una alineación con nuestro líder político, y vamos muy claros en que nuestro trabajo debe ser no en piso parejo, porque sería querer tapar el sol con un dedo, hasta en propia casa de uno a veces hay divergencias, ¿No? Claro. ¿Qué más? Cuando somos la membresía más grande de este país, más grande de su calidad, de su gente, pues esto, si pudiera haber alguna inquietud, es respetada y respetable. Nosotros trabajando siempre bajo la unidad. Un partido revolucionario institucional unido siempre es ganador, normalmente siempre ganamos cada vez que lo logramos, y está muy claro nuestro imperativo, nuestra meta de trabajo, y nuestra ruta del triunfo la tenemos trazada bajo la premisa de unidad. Es es el PRI el partido a vencer en las siguientes elecciones, como mencionaba el senador José Francisco Yunes Zorrilla. Claro, lo que dice el senador José Francisco Yunes, pues dice lo que lo que los veracruzanos comentan y han reflejado hace tres años en las urnas, hace un par de años en las locales, en las federales, hoy tenemos dieciséis distritos electorales, es decir, de veintiuno, cualquiera, pues diría, lo que lo que se ve no se juzga, nosotros somos del partido que mejor se ha preparado, que mejor se ha organizado, que está de ser, que está muy cercano a su gente, a su militancia, para poder a partir de que inicie el periodo de los sesenta días electorales, presentarse de la mejor manera en sociedad. Hoy estamos trabajando intensamente al interior de nuestro partido, son los tiempos de guardarnos, de respetar la veda electoral, nuestros candidatos son muy respetuosos de la ley electoral, y más que por obligación, por convicción, PRI participó fuertemente en las reformas electorales, en estas nuevas reglas que hoy, que para muchos se les puede ser raro, pero el PRI está muy listo para preparar, para cuidar la ley y hacerla respetar. ¿No habrá voto de castigo hacia el Partido Revolucional Institucional en estas elecciones? A ver, eso lo sabemos con las ciudades, eso lo sabremos el día de la elección, nosotros nos estamos preparando, reitero, para organizarnos y para presentarnos al refrendo ciudadano, aspiramos a ganarnos, aspiramos a que la sociedad nos dé la confianza, y estamos seguros que con lo que hemos venido construyendo, mejor plataforma electoral, la tiene el Partido Revolucionario Institucional, nosotros en octubre y noviembre, dedicamos a través de nuestro órgano ideológico, la Fundación Colosio, a lo largo y ancho del país, a consultarle a la gente, y hoy tenemos una plataforma política o electoral, muy presentable hacia la sociedad, que tiempo y forma estaremos ofreciendo como parte de nuestro, de nuestra garantía, de seguir luchando por la transformación de México. Por último, Alfredo, el PRI y sus aliados del Partido Verde, ¿se llevarán el carro completo en la próxima jornada electoral? Eso, querido amigo, tenemos un profundo respeto a la sociedad. Vuelvo a insistir, PRI no puede hablar de carro completo, porque hay que respetar lo que la sociedad nos diga. Nosotros, preparándonos, unidos, garantizando ser la mejor oferta política con credibilidad ciudadana, y que la sociedad nos dé la oportunidad de volverles a servir. Nosotros, los peritos veracruzanos, queremos servir con nuestros candidatos, con nuestros mejores hombres desde la Cámara de Diputados, y estamos preparados para enfrentar la lucha política electoral con profundo apego, respeto a la ley, pero este, pero con muy buenos candidatos y muy buena propuesta política. Esa es nuestra tarea. Los demás lo dirá la sociedad, el carro completo, la sociedad lo dirá, en tiempo y forma, que es el siete de junio. Pues, Alfredo Ferrari, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolución Institucional en Veracruz, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, y le reiteramos nuestra felicitación por este encargo que ahora le reiteran sus correligionarios del partido. Muchas felicidades, Alfredo, y enhorabuena. Muchas gracias, es un alto honor para un militante tener la oportunidad de dirigir a su partido. Esta responsabilidad la disfrutamos, la atendemos con una, con un gran compromiso, y una mayor seriedad. Son tiempos de compromisos en el PRI, y estamos listos para cumplirlos. Pues muchísimas gracias, Alfredo, y estos son sus micrófonos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.